¿Dónde está mi padre? Ahí está mi casa ¿Dónde está mi Cristo? Ahí está mi morada En este mundo yo soy pasajero En esta tierra yo soy peregrina En esta tierra yo soy forastero ¿Dónde está mi padre? Ahí está mi casa ¿Dónde está mi Cristo? Ahí está mi morada En este mundo yo soy pasajero En esta tierra yo soy forastero En esta tierra yo soy peregrina Por eso mi hermano sigo predicando Su santa palabra de mi Cristo amado Aunque vengan luchas Aunque vengan luchas Aunque vengan pruebas Sigo predicando Su santa palabra Sigo anunciando Su santo evangelio Así es Pastor Nicandro Nunca te rindas Sigamos con la iglesia manantial de vida Pastora Hermelita Una ayuda para Pastor Nicandro Siempre con Cristo ¿Dónde está mi padre? Ahí está mi casa ¿Dónde está mi Cristo? Ahí está mi morada En este mundo yo soy pasajero En esta tierra yo soy forastero En esta tierra yo soy peregrino ¿Dónde está mi padre? ¡Vamos, dile! ¿Dónde está mi Cristo? Ahí está mi morada En este mundo yo soy pasajero En esta tierra yo soy forastero En esta tierra yo soy peregrino Por eso mi hermano Sigo predicando Su santa palabra De mi Cristo amado Aunque vengan pruebas Sigo predicando Sigo predicando Su santo evangelio Sigo anunciando Su santa palabra Por eso pastores Siga predicar La palabra Nuestro padre Nuestro padre amado Nuestro padre amado Así es Pastor Nicandro Hace lo que pase Venga lo que venga Siga predicando Su santo evangelio Siga anunciando Su santo evangelio Su santo evangelio Sigo predicando Su santo evangelio Sigo predicando Su santo evangelio Tú tienes una vida nueva Riqueza al lado del padre Aleluya No importa aunque te murmuren No importa aunque te critiquen Tú tienes una vida nueva Al lado del padre Hay una riqueza Que nos espera Sí o no Iglesia manantial de vida De Inca A su nombre Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que vive Que guerrero no sufre En medio de la batalla Que guerrero no sufre En medio de la batalla El que no pasa las pruebas No es un buen guerrero El que no pasa las luchas No es un buen soldado El que no pasa las pruebas No es un buen guerrero El que no pasa las pruebas El que no pasa las luchas No es un buen soldado ¿Dónde están los soldados de Cristo? No es un buen soldado No es un buen soldado Lucharé, pelearé Como un buen soldado No me rindo, no me rindo Voy a seguir peleando Cien por cien 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 Vamos, oiré Que guerrero no sufre En medio de la batalla Que guerrero no sufre En medio de la batalla El que no pasa las pruebas No es un buen guerrero El que no pasa las luchas No es un buen salvador El que no pasa las pruebas No es un buen guerrero El que no pasa las luchas No es un buen soldado Y todos los soldados de Manantial de Vida Lo dice fuerte Lucharé, pelear Como un buen soldado No me rindo, no me rindo Voy a seguir peleando Lucharé, pelear Como un buen soldado No me rindo, no me rindo Voy a seguir peleando A su nombre A su nombre Que dice la orquesta amante de Cristo De Ayacucho Vamos a la vanilladura Ya nos vemos en Ayacucho, papi Ya nos encontramos en Ayacucho Ahí estamos Aleluya Aleluya Que suene esa palma Que suene esa palma Que suene Cuando me llamen retornaré Por el camino donde llegué De mi recuerdo Nada habrá Porque el viento lo borrará Una mañana despertaré Lejos, muy lejos de este lugar Donde no existe llanto y dolor Solo el amor de mi Señor Una mañana despertaré Lejos, muy lejos de este lugar Donde no existe llanto y dolor Solo el amor de mi Señor A su nombre A su nombre Un día nos iremos Lejos, muy lejos de este lugar Por eso prepárate hermano Prepárate hermana Si o no, pastor Nicandro Un día nos vamos Lejos, muy lejos Cuando me llamen retornaré Lejos, muy lejos de este lugar Donde no existe llanto y dolor Solo el amor de mi Señor Solo el amor de mi Señor Cuando me llame retornaré Por el camino donde llegué De mi recuerdo Nada habrá Porque el viento lo borrará Una mañana despertaré Lejos, muy lejos de este lugar Donde no existe llanto y dolor Solo el amor de mi Señor Una mañana despertaré Lejos, muy lejos de este lugar Donde no existe llanto y dolor Solo el amor de mi Señor Todos los que nos vamos Le decimos fuerte ¡Vamos! Me voy a ir, me voy a ir A la vida nueva Me voy a ir No volveré, no volveré Junto a mi Cristo No viviré ¡Vamos! Me voy a ir, me voy a ir Al lado de Cristo Me voy a ir No volveré, no volveré Junto a mi Cristo Yo viviré Vamos a ir Vamos a ir A la vida Con gozo Adora Y al ba Cuando pueda andar Una vueltecita para Cristo Esa vueltecita Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Vamos, levanta su manito arriba Batiendo la manito Batiendo la manito Para Cristo Con Cristo Con Cristo Nos vamos Ahora dile Jesucristo poderoso Déjame llorar En tus brazos Miren Jesucristo poderoso Déjame llorar En tus brazos Jesucristo poderoso Déjame llorar En tus brazos Déjame llorar 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 papá hijo, Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos, déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo. Tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo. No me importa donde vaya, nunca, nunca me desampare. No me importa donde me encuentre, nunca, nunca me lo olvide. Tú sabes lo que yo vivo. Tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo. No me importa donde vaya, nunca, nunca me desampare. No me importa donde me encuentre, nunca, nunca me lo olvide. Padre, te necesito, dile. Déjame llorar en tus brazos papito. Tú sabes lo que yo paso Tú sabes, tú no haces mi vida, papá Nunca me dejes, por favor A su nombre La sangre de Cristo La sangre de Cristo Vamos, alaba, alaba, que suene esa palma, Jesús fuerte Como no decirle, Pastor Nicandro Papá, déjame llorar en tus brazos ¿Cuántas veces necesitamos ese consuelo? Ese brazo A veces cuando nos sentimos sin fuerzas Solo corremos a Dios para decirle, papá, ayúdame A ver, una vez, va, dile Jesucristo Déjame llorar en tus brazos Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Déjame contar de mis penas Déjame que llore mi alma Déjame contar de mis penas Déjame que llore mi alma Déjame que llorar en tus brazos Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo No me importa No me importa donde vaya Nunca me desampar No me importa donde me cuente Nunca me lo olvidé A su nombre A su nombre A su nombre A ver, vamos, vamos ¿Dónde están las familias más alegres de esta noche? Vamos Somos las familias más alegres de esta noche Vamos, pastora hermelinda Siempre con Cristo Sigamos cantando al Rey de Reyes El Señor de Señores Estamos todos juntos Apasionados por las cosas de Dios Ahora dime En mi soledad Que me habitas Cántale fuerte, dime Clapa a mi Padre Que está en los cielos Cubre en tus viditos Capitón Cuando será el día Que vuelvas por En mi soledad Que me habitas Lama a mi Padre Que está en los cielos Cubre en tus viditos Capitón Cuando será el día Que vuelvas por Mira mi corazón Mira mi corazón Que está en los cielos Mira mi corazón Cántalo de llorar Solo te pido Que les vuelvas pues Para esperarte Hasta que vuelvas Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Cántalo de llorar Solo te pido Las pruebas pues Para esperarte Hasta que vuelvas A su nombre A su nombre Claro que sí Y este cantico lo vamos a cantar Para todos los pastores Para todos aquellos Que llevan la palabra Este cantico dice Sirvo amado de Cristo Sirvo amado de Cristo Predica el Evangelio Aunque te sientas odiado No digas que ya no puedo Nuestro Dios ha prometido Darnos la vida eterna Esta felicidad Esta felicidad Eterna felicidad Siervo amado de Cristo Predica el Evangelio A que te sientas odiado No digas que ya no puedo No digas que ya no puedo Nuestro Dios ha prometido Darnos la vida eterna Eterna felicidad Eterna felicidad Eterna felicidad Eterna felicidad Por un pecador que vino a los brazos del Señor Por esta obra que hicimos, allá Cristo nos pagará Por esta obra que hicimos, allá Cristo nos pagará Porque hayas sufrido en este mundo perverso El mensaje, el mensaje de salvación Por un pecador que vino a los brazos del Señor Por esta obra que hicimos, allá Cristo nos pagará Por esta obra que hicimos, allá Cristo nos pagará A su nombre importante es ganar almas para Cristo No importa que hayamos sufrido en este mundo, pastor Nicandro Pero allá en el cielo tenemos una recompensa Así es, pastor Hermelita Si en este mundo lloramos, lloraremos un rato Hermanos míos, nunca desmaye Hermanos míos, nunca desmaye Ya viene Cristo para llevar Ya viene Cristo para llevar Así es, el día de pronto Así es, el día de pronto Como tiempo en este tiempo, aborrecido, despreciado Cuando me vaya junto a mi Cristo Cuando me vaya junto a mi Cristo Cuando me vaya de este boom Allá me espera una corona Allá me espera ropa blanda Así es, allá nos espera Allá nos espera una recompensa A su nombre A su nombre Ahora le decimos este último cántico Pándale conmigo, dime Sin Dios Sin Dios Nada somos en este mundo Cuando dice A su nombre Vamos, levanta tu voz, dime Sin Dios Nada somos en la vida Sin Dios Sin Dios Nada podemos hacer Ni las hojas de los árboles se mueren Si no es por tu poder, Padre Amar Vamos Sin Dios Nada somos en la vida Sin Dios Sin Dios Nada podemos hacer Ni las hojas de los árboles se mueren Si no es por tu poder, Padre Amar Sin Dios Sin Dios Sin tu amor ¿Dónde, dónde viviría? ¿Dónde viviría? Sin tu amor ¿Dónde, dónde estaría? Ni mi cuerpo Ni mi alma viviría Sin Dios Si no es por tu amor, Padre Amar Sin tu amor Los que perseveran Los que perseveran Se irán al cielo Los que rechazaron Se irán al infierno Los que rechazaron Los que rechazaron Se irán al infierno A su nombre A su nombre Dios los bendiga Grandemente A todos mis hermanos de Ica A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Dale fuertes palmas Al Señor Gloria a Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!